¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estamos, la última clase del año 2019. Es una clase muy significativa, ¿no, Amado? No pasa nada, solo he olvidado traer polvorones y... ¿no? Y rosquillas y gominolas. Pero bueno, no pasa nada, venga. ¿Qué vamos a tocar? Eh... Arrebordiquito. El villancico arrebordiquito. Un temazo de los grandes. Venga. Un... no. Un... 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 Deen... Busen. Dervoku. Zabonete. Mu... Y... Du... Y... Bueno. Muy bien, ¿no? Sí. Ve. All right.